Mi memoria de mi papá Ya están descansadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza el corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que pueden los dos Son ecos de amor Ecos de amor Suena más y cada vez un poco más Suena tanto y no me puedo acostumbrar Ecos de amor Ecos de amor Lorenz, escogiste esa canción porque es ese eco de amor que persiste en tu vida Que es la imagen de tu papá No eres una gran pianista Y haces el intento y nos aplaude La voz se notaba también nerviosa A veces nos traiciona la emoción No, yo creo que el sentimiento hay que controlarlo más ¿Puedo decir algo? Dígame No estoy de acuerdo Para mí la historia es tan fuerte Que es imposible no emocionarse Entonces me gusta que me emocioné Que me conecté Y eso es la televisión Consejos, el español Si pasas lo tienes que practicar Si lo sigues Que tal si votamos y te decimos Si vas a formar parte de esta competencia ¿Estás lista? Lorenz Para mí eres un sí Lorenz, para mí En esta ocasión Es un sí Para mí creo que Te has ganado un sí Lo mío también es un sí Muchas gracias Lo mío también es un sí Lo mío también es un sí Lo mío también es un sí Lo mío también es un sí